Hola, hola. Hola, hola. Miren, hoy tenemos invitadas especiales, miren. Después como de un mes, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Después de un mes nos están acompañando. Miren, les quería decir, miren, de que no van a poder comentar en este video. ¿Caba? Porque YouTube no deja que comente cuando salen niños, por eso es que ya no salíamos nosotros, porque si nosotros salíamos, no podían comentar. Están los videos desactivados, los comentarios. Y por tal que ustedes comentaran y entonces decidieron ellas no salir mejor. Así es que... Lo decidimos todo, no solo ellas. Así es que miren, hoy van a estar aquí con nosotras, la Cris y la Pau. Y la Pau y la Cris. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Están acá aquí con nosotros. Que les van a dar de alegría aquí. Miren, como a ellas les encantan los elotes locos. Decidimos hacerle... Ya no sabían. Un elote loquito. Para que se pongan más loquitas. No, mi niña, están locos. El que usted dice. Para que no, mi mono están locos. Vaya, vamos a... A preparar. ¿Van a quedar con todo? Con todo, mamá. Con para los poderes. Y con todo. Vaya, vamos a poner salsa. Y mostaza también le gusta la cosa. Yo creo que vos, ¿no? Mostaza no. Esa negra sí dice que le gusta. Ah, ella. Si le pone la bolsaba, se la termina. No se acuerda cuando le echaba. ¿Qué le echaba a Gran Pau? A ver qué. A la mangoniada. ¿Qué le ponía acá? ¿Cree que le ponía bastante ahí? No. ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? Ahí está aquí. Lo quiero ganar. Lo quiero ganar. Lo quiero ganar. Entonces, lo de polvo. ¿Qué es tu mamá? Ajá. ¿Qué es tu mamá? Ponganme los elotes estos en el guacán, porque esto va a estar amarrado, si, trajeron el queso, si, aquí está, entonces lo dejo aquí para que lo deje, para irle echando los pedacitos, porque es mejor, estamos usando queso poroso, si, vaya pa, para hacerlo bien, agarrar la punta también, la dejaste, esto se le pone hasta chile, verdad? Hola, no te vayas a acercar el elote en la camiseta, quieren ver una payasita, aquí está, dígale, ay, no, por eso no me gustan a mi los elote, si me gustan, pero que me embarran, no, que me embarran todo, ya te vamos a traer una esterpillata, mi amor, ya, ya, viene la crisis con una esterpillata, en la refrigeradora, arriba, son antojitos de la tarde, antojitos típicos de aquí, bueno, de aquí de El Salvador, o cuando hay feria, cuando hay ferias aquí en El Salvador, es lo primero que se ve, los elotes, las papas, las tostadas, así es, los churros españoles, eso no se pueden hacer, los churros españoles, para los churros españoles, para los churros españoles, que te lo haces? denle un alapado, porque está todo listadita ya, y si no me da usted esto, no, para que usted supuestamente no vea, a usted? a usted? a usted, te chorrea? quítate la servilleta ahí, ahí está otra, es que yo por qué le doy, se ciñe el palito, acá me voy a poner, aquí me lo voy a poner, me estás topando, tres candelenis, así es que tenemos invitadas, así es, así es, han venido las invitadas, Dios no, las invitaron a comer elote, es loco, miren me chicas, pavo, como la van a ver, pavo, miren, miren me, miren me, levanten el elote, levanten el elote amores, bueno, coman el elote amores, jajaja, como el elote, Miren, levanten el elote, la pavo bien obediente, levanten el elote, amores, coman el elote, ya lo tenía en la boca, ya con dedos terminé sin la palabra, coman, mi amor. Salud. Un huevo muerto en la pata, porque a ellos les gusta cortar la cabeza. Miren, la mamá verte el elote no va a comer, ¿verdad? Usted no va a comer, mamá. No, no, es malo en la garganta. ¿Sabes cómo pueden comentarlo? Pero miren, se va a comer una manzana loca. Que vayan, como primero vas a subir un video, va, donde no salimos nosotros, y de ahí van a subir este. Fijé solo un video si hay mucho. No, por eso, pero ustedes van a subir uno comiendo. Comiendo. No sé, cualquier cosa. Un video de las recetas que tienen. Ajá, y de ahí van a subir este, entonces hay que comenten. En el siguiente video. En el video que ya están. Ajá, el último video. Dile a puesto la banca traye. Y que vayan a comentar. ¿A dónde vas, amor? Como nada, pueden comentar aquí. Vamos a subir una foto a Facebook, vamos a subir una foto que están comiendo elotes locos. Ah, pues ahí van a comentar mejor. Ajá. Ah, vamos a estar leyendo. Y la de ayer la subiste. ¿Sí? Al ver. No quiero, pues mami, no ayer. Son chiquepleitices, a niña. Son una piedra, vos. No quiero, niña. Sí, sí. Es que ella la tenía más finera. Y la presión de la niña a quitar. Y de camales de foco. ¿Tú la tija? bueno Seguimos con las invitadas. Estas telotes también tiernitos. Bien tiernitos salieron. Le estábamos diciendo que iban a salir las niñas y que iban a salir, ¿verdad? Pues mire, ya cumplimos. Aquí están ya las fritas. Le han pedido telotes porque están bien ricos. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta comido huevos! ¡Ay no! ¡De verdad! ¡Ahora voy a montar! ¡Hasta comido huevos! Bien. Tenemos aquí a Cris y a Pau. Voy a decir. Ya. Bueno, esperamos les guste el video. Que nos sigan apoyando. No se los olviden suscribirse e irnos a seguir a nuestra página de Facebook. Ahí vamos a subir una foto para que ustedes vayan a comentar ahí lo que ustedes quieran. Los quiero mucho. Un beso y un abrazo. Gracias por lo que han estado participando con ustedes. Y saluditos a todos los que me han estado saludando a mí y a Paola. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias por ver nuestros videos y ir a seguir a nuestra página social de Facebook. Se les agradece a todos los que están comentando, compartiendo nuestros videos. Se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones a todos. Bueno. Bueno, espero que el Señor me lo pide y me lo bendiga. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Besitos.